Y también muy enriquecedor todo lo que uno puede aprender porque Oriflán está solo, ¿verdad? Está solo en el sentido de que ellos han hecho todas estas grandísimas investigaciones para tenerlo todo a disposición de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos con este producto. Entonces, nuestra línea esta se llama Biotanicals. Algo que les quiero resaltar hoy es esta parte de acá, de la izquierda, que tenemos ahí la fórmula con la que se ha hecho esta línea. Tenemos todos estos elementos de la naturaleza y algo súper, súper importante es que todos estos elementos no solamente están en la naturaleza, sino que nuestro cuerpo está compuesto de estos mismos elementos. Hemos escuchado siempre, ¿verdad? Que del polvo somos y al polvo volveremos. Lo han escuchado por ahí. Pues exactamente así es, ¿verdad? Estamos compuestos de los mismos elementos que la tierra. Entonces, estos productos están compuestos de sodio, de magnesio, de fósforo, de calcio, de silice, de potasio, de cobre y de zinc. La tabla periódica. Entonces, por ejemplo, para que vayamos aprendiendo un poco acerca de cuando un producto es biodegradable, porque poner muchos títulos bonitos a un producto es quizás fácil, pero tener sellos y también investigaciones que lo respalden es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que un producto es biodegradable? Un producto es biodegradable cuando al volver a la naturaleza o al volver, usted sabe que todo lo que nos vamos a poner en la piel probablemente por el agua va a volver a la naturaleza, ¿verdad? Si es un jabón, por ejemplo, o algo así, pues con más razón. Entonces, ¿cuándo un producto es biodegradable? Es biodegradable cuando al regresar a la naturaleza vuelve a su composición original, o sea, vuelve a alguno de estos elementos que hemos tomado de la naturaleza para hacer el producto. Yo les cuento que en Oriflamo en general, los productos, cuando dice que son biodegradables, duran alrededor de 28 días en volver a ser días. Estamos hablando de días, ¿verdad? Vea todo lo que nos dicen, ¿verdad? Que los materiales duran no sé cuántos años y a veces cientos de años en deshacerse. En días, nuestros desechos van a ser nuevamente parte de la naturaleza. Además, la parte de los envases de material reciclado, que lo estamos viendo acá también, es muy interesante. Aprendí también que no solamente es que son envases de material reciclado, ¿verdad? Sino que estos envases son de la industria alimentaria para que ese reciclaje no contamine nuestra piel, ¿verdad? No traiga ningún elemento, digamos, si fuera de la industria, por ejemplo, automotriz o de tecnología o cualquiera de esas cosas que no vaya a contaminar nuestra piel. Entonces, todos los materiales reciclables vienen de la industria alimentaria. Eso es súper importante y además algo que yo nunca había pensado, nunca me había pasado por la mente, que si no viene de ahí, podría hacerle daño a nuestra piel, ¿verdad? Entonces, para cuidar todos los detalles, ese es un buen detalle. Además, de que nos incentiva también a que reciclemos, porque cada vez que usted recoja una botella de agua o de un refresco o de un refresco o lo que sea de esta industria, usted puede pensar que se va a devolver hacia usted en un empaque de estos, de nuestros propios productos, ¿verdad? Y que le vamos a ir dando ese ciclo. De eso se trata la sustentabilidad, de que sea un ciclo, de que lo que llega a la naturaleza sea la misma naturaleza, ¿verdad? Que no la contaminemos, que lo hagamos sustentable en sí mismo o sostenible en sí mismo, que son dos conceptos diferentes. Así que por ahí vamos en Oriflán, ¿verdad? Hace muchísimos años, muchos años que se viene trabajando en esto y pues debemos de sentirnos orgullosos de que hemos logrado todo esto. Esta línea es 95% ingredientes naturales. Y usted se preguntará, ¿y el otro 5%? ¿Verdad? Ese otro 5% son los conservantes. Obviamente no hay ningún producto que usted pueda tener 100% natural y que no se vaya a descomponer, pero esos conservantes también son naturales y que no hacen daño a nuestra piel. Y además de eso, toda esta línea obviamente está libre de parabenos y de siliconas, ¿verdad? Entonces es una línea extraordinaria. En toda la investigación y la formulación para que tengamos esta línea, Oriflán logró un perfecto balance entre los resultados que tenemos de utilizar la línea y a eso me refiero, por ejemplo, en la hidratación o para lo que el producto sea. La hidratación, por ejemplo, en el caso de esta cremita de manos, este bálsamo para las manos que tenemos acá y la parte natural, ¿verdad? Que es balancear esas dos partes, o sea, que sea eficiente y que además sea natural. Esa es una tarea ardua y por eso muchos productos igual tienen algunos ingredientes para poder lograr ese balance, pero en este caso tenemos un producto que ha logrado ese perfecto balance entre lo natural y los resultados que queremos de un producto. Así que sé que ustedes deben de estar igual que yo, sintiéndose bastante orgullosos de esta línea que tenemos, ¿verdad? Entonces, esta línea está compuesta de ocho minerales esenciales que son los que ya nombramos de los cuales también está formado nuestro cuerpo y también de extracto de madre selva de origen sueco. ¿Y esto en qué nos ayuda? Nos ayuda a proteger la piel y a hidratarla. La vamos a proteger de los radicales libres, ¿verdad? Toda esa contaminación que hay ahí, inevitablemente, allá afuera, ¿verdad? De la cual nuestra piel necesita ser protegida porque nuestra piel es el órgano más grande que tenemos y además es el que protege todo el cuerpo. Y aunque está diseñada para protegerse, los radicales libres van haciendo, o la contaminación va haciendo que vaya, nuestra piel vaya perdiendo, este, esa, esa cualidad y además el tiempo, ¿verdad? Los años. Entonces, este, tenemos acá una formulación súper. Ahí dice que frote aquí, ¿verdad? Pero la que ya tiene en la revista, puede olerlo, es exquisito el aroma y es un aroma también que viene de los mismos ingredientes que estamos utilizando. Y algo bien importante es que si usted tiene amigos, este, que son veganos, tenemos el sello de la sociedad de veganos, ¿verdad? No cualquiera entra ahí. Para tener este sello, tenemos que garantizar que no estamos utilizando, este, animales para las pruebas, ni que se daña ningún animal ni nada por el estilo para que, este, puedan usarlo ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos que garantizar que ningún ingrediente es de origen animal y además que esencial nos hicieron pruebas en animales, que es algo que hemos garantizado siempre. O sea, de hace 53 años que Oriflame empezó, las pruebas son en personas. Así que hemos tenido siempre esa parte. Bueno, para entrar en los productitos, de una vez tenemos este bálsamo reparador de manos. Este, este, este es, es para hidratar la piel y repararla. Así que yo no sé ustedes, pero yo estoy deseando que sea lunes para que me llegue este pedido y probar todos estos productos que están, pero deliciosos. Tenemos también un jabón en barra, es revitalizante, es el que está aquí a la izquierda. Este, recordando que tenemos un, es biodegradable, este, todo lo que usted, en este capítulo que estamos aquí, que todo es para el baño, este, todo lo que se deseche por el agua va a volver a su estado original en la naturaleza, ¿verdad? Y no la vamos a contaminar. Entonces tenemos ese jaboncito en barra, un gel de ducha, que también el aroma está exquisito. Si usted tiene la revista y no se ha fijado, este, fíjese qué exquisitez de producto que tenemos ahí. Y tenemos también el champú y el acondicionador. Con este champú y el acondicionador vamos a nutrir y revitalizar nuestro cabello. Y, este, con un producto que es 95% natural, ¿verdad? Entonces, realmente yo, en lo particular, lo quiero probar. Y como les dije al principio, lo quiero repetir. Estoy asombrada de las investigaciones, este, que hace Oriflán para llegar a tener un producto que tiene un balance perfecto entre los resultados que vamos a tener y la naturaleza y que cada vez, este, tenemos un impacto menor en el medio ambiente, ¿verdad? Súper importante para todos. Bueno, ya vieron esa explicación de estos nuevos productos que están espectaculares. Yo creo que todos necesitamos de eso, porque ¿quién no se baña aquí? Dígame, ¿quién no se baña? Aquí todos necesitan, ¿verdad? El jaboncito, el champúcito, el acondicionador. Y si son 95% naturales, pues mejor. Y yo quiero compartirles, no sé si ustedes de las personas que pasan el catálogo rápidamente, y no se fijan en los sellos y demás que hablaba Alejandra. Entonces, no sé si aquí se ve un poquito. Bueno, ahí en el catálogo, si lo tienen a mano. Bueno, ahí ahí siguiendo, siguiendo la página 6, hay un cuadrito que dice lo siguiente. La marca Creating Swim es una verificación que todos los productos Sori Flam se basan en nuestra promesa de crear productos accesibles, progresistas y de confianza que son respetuosos con la naturaleza. Entonces, ahí vienen unos sellitos que dicen investigación ecoética, diversidad de ingredientes, exfoliantes naturales, extractos naturales, y dice fórmulas seguras. Y ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Y comprobar muchos sellos y muchas cosas que Oriflán tiene. Porque recordemos que en Oriflán hay estrictos estándares de calidad, ¿verdad? Que tal vez aquí en este lado del mundo no tenemos. Pero bueno, continuando, era una pequeña cápsula ahí para que tomen en cuenta, en leer bien el catálogo, ¿verdad? Y tenemos a continuación una crema para manos nueva, que yo creo que todos y todas usamos cremita para manos o andamos ahí en el bolso. Bueno, esta es nueva, esta cremita de manos suavizante con extracto natural de Durazno. Dice, suaviza e hidrata con extracto natural de Durazno. El Durazno es famoso por sus propiedades hidratantes y suavizantes, con vitamina C y antioxidantes. Y bueno, todas acá en Oriflán estamos acostumbradas a andar la cremita de manos. ¿Cierto o no, Ali? Por supuesto. Tenemos la cremita de manos ahí y tenemos la colección, porque casi que en todos los catálogos sale una nueva, ¿verdad? Entonces siempre tenemos, y esta se ve súper, 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 que huele muy rico y todo. Entonces continuamos, continuamos con un nuevo, con nuevos productos. Activel. ¿Y quién no necesita desodorante? Todo el mundo necesita desodorante, todos. Y aquí usted puede encontrar una variedad de desodorantes, como Activel trae estos dos nuevos desodorantes. Ahora vienen en cremita. Tenemos en rolón para caballeros y para las damas, ¿verdad? Son unisex. Tienen un aroma bastante ligero, con su tecnología Antivox, que es una tecnología que no sé si ustedes han usado, se lo voy a explicar así, no sé si ustedes han usado, bueno, o hemos usado desodorantes de otras marcas y huelen fuerte, ¿verdad? Primero cuando usted se los coloca, cuando se los pone, y después como que se va desvaneciendo el olor. Bueno, el ActiVox acá en Activel es al revés. O sea, lo ponemos y no tiene un olor fuerte ni nada así por el estilo, sino simplemente que cuando estamos haciendo la actividad o sudamos, es ahí donde las capsulitas revientan y van provocando el olor, ¿verdad? Entonces, los Activel son al revés de las otras marcas comerciales. Estos dos que vienen nuevos acá, como les dije, vienen en cremita. El Activer Comfort, perdón, con 48 horas proporciona una sensación de calma después de la depilación, con ingredientes que hidratan para el cuidado de la piel, que ayudan a garantizar el máximo confort. Con fragancia floral, con un toque cítrico, unisex. El celeste que ven a su izquierda, aparte de que viene de un cómodo precio, ¿verdad? 3,990 para el público. Y también viene el Fairness, que nos ayuda a aclarar un poco la zona de la axila, un desodorante antitranspirante en crema con efecto aclarador. Entonces, están bastante, bastante accesibles en precio. Y si usted anda buscando un desodorante, que bueno, que le funcione. Ahora tienen estos dos Activel, ¿verdad? En crema. Absorben súper rápido. Y bueno, ahí se los recomendamos. Continuamos. Bueno, ahora llegamos a otra parte que también me encanta y es Novej. Novej es nuestra línea élite de cuidado del cutis. Este, es también una línea que detrás de ella hay una investigación científica súper, súper avanzada, súper buena y realmente que yo creo que todo el mundo debería de utilizar Novej. Este, porque es, es realmente espectacular. Los resultados son realmente buenos y visibles. Entonces, ¿cuál es la diferencia que la vimos el otro día, ¿verdad? Entre una línea, un producto de Novej y los demás? Bueno, una esencial es que los productos de Novej están probados clínicamente, ¿verdad? Entonces, tenemos una investigación científica que además ha sido probada, este, clínicamente para ver sus resultados. Entonces, podemos decir que lo que dice así es, porque ese fue el resultado clínico. Esta es una mascarilla, es una mascarilla en crema, es para la noche, por eso dice que es un tratamiento o una mascarilla de ocho horas. Entonces, la vamos a aplicar en la noche después de lavar, este, el rostro, ¿verdad? De tenerlo listo. En lugar de poner nuestra crema de noche, vamos a poner esta mascarilla y la vamos a dejar actuar. No es como las demás que la ponemos y la quitamos, sino que la vamos a dejar ahí toda la noche mientras descansamos. Hemos hablado en otras ocasiones que en la noche es cuando nuestra piel, nuestras células se regeneran en general en el cuerpo. Entonces, esta hace un trabajo ahí, ¿verdad? Profundo durante la noche mientras que estamos haciendo esa regeneración. Entonces, nos va a ayudar a disminuir el cansancio, ¿verdad? O el cansancio que se ve en nuestro rostro, más bien el que se refleja ahí y nos va a ayudar a tener una piel más suave y, este, más firme también. Esta hidrata y revitaliza la piel y, este, la puede usar si está usando la línea de Novesh, alguna de las líneas de Novesh, o igualmente si está usando otra línea, ¿verdad? Entonces, súper importante. En este caso, esta mascarilla, a mí me encanta. Esta realmente le deja a uno la piel espectacular y este mes viene súper, súper barata. Y para nosotros cuesta como $8,700 para los socios. Así que, este, no deje de aprovecharla. Estas otras son unas capsulitas que también nos sirven para la noche. Esta es de la línea de Times Restore, ¿verdad? Son, este, estas cápsulas dicen Nutri-6 porque están hechas de seis aceites esenciales. Lo podemos aplicar en la noche también en lugar de la cremita de noche. Podemos tener un mes de, de enriquecer nuestra piel con estos aceites, ¿verdad? Y nutrirla a profundidad. Eso lo podemos hacer, este, de vez en cuando, o sea, cada cierto tiempo porque utilizamos también la cremita de noche, ¿verdad? También esto es una nutrición espectacular para la piel. Realmente se los recomiendo. Yo también, este, he probado las, las de Royal Velvet. Estas no las he probado, pero les aseguro que son súper, ¿verdad? Son para poner en la piel, ¿verdad? No para ingerir, por si acaso, porque, este, por su forma, ¿verdad? Podemos pensar, pero no es para poner en la piel. Entonces, cada noche vamos a abrir una, este, y la vamos a aplicar en la piel. Es un aceite esencial. Obviamente necesitamos que la piel esté limpia y así vamos a nutrirla a profundidad. Después de que usted usa cualquiera de estos, este, productos, vea, o sea, usted va a sentir la piel renovada completamente. Realmente va a sentir la piel, este, súper hidratada y muy, muy sana. Este mes tenemos también de NoVeige, este, el peeling, ¿verdad? Este es un, un exfoliante y peeling al mismo tiempo. Este, es de acción nocturna también. Para utilizarlo necesitamos, este, tener la piel limpia también. Este, este, en este caso, este, este peeling está enriquecido con AHA y BHA y también con enzimas de granada. Eso nos va a ayudar a, este, limpiar profundamente la piel. Entonces, no es un trabajo que vamos a hacer solamente en la dermis o en la piel esta que vemos, sino un poquito más interior. No la vamos a aplicar, la vamos a dejar actuar ahí por 10 minutos y luego para hacer la parte, esa ya se va a secar, obviamente, para hacer la parte ya del exfoliante, lo que vamos a hacer es masajearlo con agua y retirarlo, ¿verdad? El otro día de que hemos utilizado este peeling, obligatoriamente necesitamos usar un bloqueador. Pero, este, de todas formas, es algo que deberíamos de utilizar todos los días, ¿verdad? En algún momento antes de acostarse, usted cuando ya no va a hacer nada del televisor, el celular, etcétera, usted se lo aplica y hace esto y va a sentir la piel realmente renovada, ¿verdad? Necesitamos hacer esto de vez en cuando, limpiar a profundidad. Si usted tiene manchas en la piel, es muy importante que la limpie a profundidad porque vamos a ir removiendo todas esas células muertas que están cargadas de melanina, ¿verdad? Que hacen ahí lo de la mancha. Entonces, súper importante utilizar este peeling renovador. No es un producto que vamos a utilizar todos los días. Vamos a tener una rutina y dentro de esa vamos a incluir este peeling. y tenemos también este priming de una esencia, ¿verdad? Un tratamiento hidratante. Este es un tónico que podemos utilizar en el día y en la noche. Lo podemos utilizar después de la limpiadora. Recordemos que en Novage tenemos una limpiadora que es dos en uno, ¿verdad? Y porque tiene tónico, pero si usted quiere y necesita su piel ser hidratada y hacer este un trabajito más ahí, puedes usar este. Es delicioso. Realmente es exquisito. La piel queda muy fresca, muy hidratada. Entonces, se los recomiendo también bastante. Nos va a ayudar a que esa renovación celular que vamos a hacer en la noche sea más sana. La renovación celular, todos la vamos a hacer. Perdón. Indiferentemente, la vamos a hacer, pero ¿qué tan sana estamos haciendo esa renovación celular? O sea, las nuevas celulitas que estamos trayendo o que estamos formando, ¿qué tan sanas son? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos lograr con todo lo que hacemos en nuestra piel. Limpiar, tonificar, este, nutrir para que esa renovación que vamos a hacer en la noche sea lo más sana que podemos. Además, nos va a ayudar a reducir los poros que también con los años o la piel grasosa, este, pues hace poros abiertos. Entonces, lo vamos a lograr con esta. Vamos a tonificar la piel y, este, a también proteger la barrera que fue lo que hablamos antes con el primer producto también. Nosotros tenemos una barrera natural que vamos a perder, a ir perdiendo, ¿verdad? Con el tiempo necesitamos que esa barrera este, se mantenga y se haga fuerte porque esa barrera es la que protege nuestra piel y, por ende, protege también nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso lo vamos a lograr también ahí con este tónico. Tenemos, este, aquí a la izquierda de la pantalla, este corrector de acné. Recordemos que en la línea de Novege tenemos, este, unos productitos para el acné en piel madura y este es uno de esos. Este es un, un aceite, un aceite en un gel que nos va a, lo vamos a utilizar directamente donde está el granito, la espinilla, ¿verdad? O la imperfección y, este, nos va a ayudar, va a tener, tiene una acción prolongada y nos va a ayudar a secar. Esa espinilla sin que tengamos, ¿verdad? Esa, bueno, la, la tentación seguro que sí la vamos a tener, pero si no, cada vez que nosotros nos tocamos la cara y estripamos alguna imperfección de esas o algo así, lo que hacemos es, este, una mancha, ¿verdad? Entonces, vamos a evitarlo con eso, porque se va a secar y se va a disminuir sola, el enrojecimiento también, este, y, ella contiene ácido salicílico que es lo que nos ayuda a secar la piel y, el, los lipoaminoácidos nos ayudan a mantener el pH de la piel balanceado, entonces, nos ayudan dos cosas súper importantes de la piel y este otro de la derecha es una limpiadora facial en aceite y usted me va a decir cómo una limpiadora facial puede ser en aceite, pues, les voy a decir que es maravilloso y aunque no, no lo, no lo piense así, tal vez usted en este momento es una limpiadora que ayuda a la piel grasa, nos ayuda a mantener este, la piel grasa limpia, nos reduce la grasa, este, limpia a profundidad más bien, está formulada para limpiar a profundidad este, la piel grasa, también nos puede servir de desmaquillante y si usted por ejemplo utiliza maquillaje a prueba de agua, esta es una limpiadora súper, si usted no quiere desmaquillarse y luego este, hacer todo ese proceso verdad, o tal vez porque llegó tarde o lo que sea, usted se puede desmaquillar con esta limpiadora y está haciendo los dos pasos, limpiar y desmaquillar al mismo tiempo, nos va a quitar este, todas las impurezas, todo lo que queda ahí, residuos del maquillaje, usted se puede hacer un masaje cuando ya usted tenga el contacto con el agua, él se vuelve blanco, verdad, no se ve como aceitoso, sino se vuelve blanco y este, nos ayuda súper a limpiar la cara, además este contiene aceite de donagra, este, que es este, un, un ácido graso de omega 6, es esencial, verdad, siempre hablamos de los omegas para, para la, la salud, pues también lo podemos usar para nutrir la piel y para reducir la deshidratación en la piel, recuerde que una piel grasosa no precisamente está hidratada, verdad, son dos cosas diferentes, este, la hidratación tiene que ver con el agua y pues, la piel grasosa, pues, es un exceso ahí de grasa en la piel, que no es tan malo, pero, pero bueno, pero a veces nos molesta, verdad, un poco, este, seguimos, seguimos con unas líneas que creo que a muchas nos gusta bastante, de Novege, Ecolagen, Bright Sublime y Skinnergy, que son líneas, verdad, que han venido evolucionando, tal vez, este, las hemos utilizado, yo, por ejemplo, utilizo Ecolagen, que me encanta, me fascina, ahora, el sistema con Oriflán cambió, porque antes venían las cosas conforme a la edad, pero ahora cambió eso y es conforme a la necesidad de tu piel, porque podemos tener una piel madura, pero bueno, necesitamos, este, más, más hidratación, más, este, firmeza y todo esto, tal vez, tenemos una piel joven, pero necesitamos, este, más hidratación, igualmente, entonces, no es por la edad de la piel, sino la necesidad de tu piel y yo creo que deberían, deberíamos aprovechar estas, estos sets que vienen ahora en este mes de abril, Ecolagen, verdad, este, bueno, ¿a quién le gusta Ecolagen? Por ahí, vean algo en el chat, a mí me encanta, en el chat, esa es la mía, dice, bueno, yo cuando cumplí 29 años, que los tengo todavía, ¿verdad? Dije, bueno, tengo que empezar a utilizar Ecolagen, porque como ustedes saben, a los 25 años, empezamos con la disminución del colágeno, Ecolagen ayuda a la producción del colágeno, porque tiene una tecnología de tripéptidos, patentada por Oriflán, ácido dialurónico, que eso es algo que andan buscando, y que andamos buscando siempre en el mercado, de bajo peso molecular, y algo muy importante, estas líneas contienen extracto de células madre, en este caso, Ecolagen contiene extracto de células madre de Edelweiss, entonces, Ecolagen nos ayuda a los signos de la A, como arrugas, líneas finas, piel opaca, y falta de hidratación, de verdad, de verdad, que se las recomiendo, esta línea, todo el set viene en oferta, ahí seguro más adelante, durante el mes, estaremos hablando seguramente, de los precios para socios, pero bueno, ahí ustedes la pueden, la pueden ir ahí, dándole vueltas, a la cabeza, verdad, porque es una línea que de verdad, de verdad, es que usted va a empezar con, con alguna línea para el cuidado del cortis, y los beneficios que tiene el poder de antiarrugas, para una piel visiblemente más suave, radiante, y menos arrugas, de hecho, les voy a decir que tenía yo, con una arruguita, una expresión aquí, seguro, andar así, andar así, entonces, ya, la siento más lisa, de verdad, que alisa, la expresión, suaviza el cutis, da firmeza, es demasiado buena, la adoro, qué más les puedo decir, verdad, este, seguimos con Bryce Sublime, Sabrina, nos dice aquí en el chat, Helen, que ella, ella tiene 50, pero que ella, lo usa siempre, el Ecolagen, y que para ella, este, dice que le deja el cutis hermoso, correcto, como les venía diciendo, no es la edad, sino la necesidad de tu piel, y quiero decirles, que Ecolagen, en este set viene, viene con su limpiadora tonificante, recuerden que ahora es dos en uno, con su contorno de ojos, y con su crema de día, y crema de noche, que su crema de día, trae protector solar, 20, me ayuda ahí, está, así aquí lo tengo, 35, imagínense, qué bueno, qué calidad, recuerden que la crema de día, es para hidratar, proteger, y la crema de noche, para nutrir, continuamos con el set, bright sublime, si usted tiene, problemas de manchas, en el cutis, ay, perdón, estas, estas líneas, son clínicamente probadas, para que estén completamente seguras, tienen años, de investigación, probadas en, diferentes tipos de pieles, con máquinas, y todo el asunto, verdad, son clínicamente probadas, para que usted esté completamente segura, de que le va a funcionar, eso sí, utilizando toda la línea completa, y haciéndose una rutina, verdad, diaria, porque esto es para, uso diario, mañana, y noche, con bright sublime, puedes, este, ayudarte con las manchas oscuras, con un tono disparejo, igualmente, es una línea de envejecimiento, entonces, te va a ayudar con las arrugas, y con las líneas finas, y con la piel opaca, le va a dar una luminosidad, para una piel, más visiblemente, uniforme, y tono aclarado, sin manchas, entonces, si usted tiene alguna mancha profunda, verdad, o quiere combatir, este, el tono, tonificar, y dar un tono más parejo, a su piel, entonces, este, le, te recomendamos bright sublime, que tiene una tecnología, multi bright, patentada, más extractos, de células madres, es muy importante, que recuerden, que las líneas no veje, son de extractos, de células madres, vegetal, y en el caso de bright sublime, es de gardenia, que ayuda, también a, a tonificar, y a la reducción de manchas, este, oscuras, entonces, tenemos también, este sed, que igualmente, viene con su tónico, limpiadora, y tónico, contorno de ojos, crema de día, y crema de noche, que su crema de día, tiene factor de protector solar, 20, igualmente, aunque su crema de día, tenga protector solar, usted puede añadirle, más protección, con, con otro protector, inclusive, si usted tiene un cutis, este, manchado, por regla, usted debe utilizar, un protector solar, ok, continuamos, el sed, también viene en oferta, verdad, todo el sed completo, para que lo aprovechen, Skinnergy, seguimos, si usted quiere darle un plus, de energía a su cutis, puede utilizar Skinnergy, combate y refresca, y retrasa, perdón, los primeros signos de la edad, para una piel visiblemente, más hidratada, radiante, y protegida, de las agresiones externas, combate los signos de la edad, las líneas finas, poros abiertos, piel opaca, y falta de hidratación, la tecnología de Skinnergy, es, taurina energizante, más extracto de células de, acaí, se dice, Alejandra, que me ayudó ahí, acaí, entonces, ahí tienen, estas tres opciones, para el cutis, verdad, este, todas en oferta, Skinnergy, viene con su crema, con tonos en ojos, con su crema de día, con, con factor de protector solar, 20, 30, perdón, y su crema de noche, entonces, ahí tienen, bastante opción, en Novege, para el cutis, para que empiecen, verdad, a tonificar ese cutis, a, a limpiarlo, a regenerarlo, con células madres, y recuerden, que si compran productos, Novege, entran al club, Novege, verdad, para que también, tomen en cuenta, esa parte, es otro tema, pero, para que estén, un poquito enteradas, de que si compran productos, Novege, entran al club Novege, porque este año, ya, tenemos club Novege, bueno, continuamos, con las líneas, de Optimals, que también, vienen en oferta, este, este mes, de abril, y, estas son líneas, perfectas, para las personas, que, este, tal vez, van a iniciar, nunca se han cuidado, la piel, y quieren iniciar, con algo, verdad, con una línea, que sea buena, pero, que sea económica, estas líneas, de Optimals, son, demasiadamente, buenas, también, están hechas, con ingredientes, naturales, suecos, ahorita, vamos a ver, de que está hecha, esta, que es la línea, antiedad, de la marca Optimals, esta, esta es para 35 años, o más, y para todo tipo, de piel, pero, este, les voy a contar, los ingredientes, primero, para, para hacerles, el comentario, que quería decirles, esta tiene, aceite de lino, el aceite de lino, contiene omega 3 y 6, que también estábamos hablando antes, verdad, que es súper nutritivo, y lo usamos, lo ingerimos también, para nuestro cerebro, y, y todo, verdad, este, también lo podemos usar, en la piel, eso nos ayuda, a rellenar, y a suavizar, este, las arrugas, o las líneas de expresión, que son dos cosas diferentes, pero iniciamos teniendo, eh, líneas de expresión, verdad, también tiene, espino amarillo, que nos ayuda, a potenciar la apariencia de la piel, o darle, a hacerla radiante, verdad, a veces, cuando la tenemos, este, una piel sana, o lo sana, la vamos a ver radiante, si vamos a ver un brillo en ella, no igual que cuando tenemos exceso de grasa, pero es natural, que tengamos un brillito, que nos dice, que la piel está sana, también contiene mora, y vitamina C, este, que son azúcares, que hidratan, y revitalizan la piel, todos estos, este, ingredientes, si los vemos, ahí en la imagen, son ingredientes, que tienen colores intensos, verdad, y todos, son suecos, Suecia, es un país, maravilloso, claro, pero tiene un clima, bastante extremo, en el frío, en la parte del frío, entonces, todos, todas las plantas, las frutas, etcétera, que se encuentran, en este clima, son riquísimos, altísimos, en antioxidantes, porque tienen que sobrevivir, a ese clima, entonces, estamos trayendo, ese poder, que tienen esos ingredientes, a nuestra piel, así que, también, es una línea, bastante, recomendada, para que, volvamos la vitalidad, a nuestra piel, esa, perdón, no les dije, que también tenía, factor de protección solar, 15, verdad, la crema de, de, de día, que es súper, súper, súper importante, que podamos, este, utilizarla, esta otra, es una línea, Hidra Radiance, se llama, es una línea, para todo tipo de piel, y, este, para toda edad, la piel normal, o mixta, es la que normalmente, casi todo el mundo, tiene, verdad, y este mes, viene con un 50%, de descuento, realmente, viene súper, súper barata, este, es de aprovechar, para cualquiera, eh, porque, eh, como estábamos hablando, de los ingredientes, esta es una línea, que, cualquiera, de estas tres cremitas, le va a costar, cada una, tres mil cuatrocientos colones, o tres mil cuatrocientos treinta, es realmente accesible, para cualquier persona, o para, casi todo el mundo, verdad, y nos va a ayudar a hidratar la piel, que eso es súper, súper importante, verdad, mantener la piel hidratada, protegerla del ambiente, y esos ingredientes, con antioxidantes, nos ayudan a proteger, precisamente, la piel, verdad, de la contaminación del ambiente, y también, este, a mantener, equilibrada la piel, a mejorar la luminosidad, y nos va a ayudar a energizar la piel, a nutrirla durante la noche, también, esta tiene tres productos, que es la crema de día, la de noche, y el contorno, de los ojos, cada vez que vuelvo a ver así, es porque estoy viendo, como vamos en el Facebook, a ver si, se está transmitiendo bien, ok, Sabrina, la oigo, no la oigo, optimal, óptimas hidrat, vieras que yo, creo que fue una de las primeras líneas, que utilicé, esta, porque tenía el cutis, bastante graso, y me ayudó mucho, a limpiar, a purificar, que es lo que muchos necesitamos, primero, antes que nada, este, purificar la piel, porque sus ingredientes, especialmente seleccionados, ortiga blanca, con propiedades antioxidantes, que calman, y suavizan la piel, con tendencia, a grasa, hacer piel grasa, y corteza, y corteza de sauce blanco, optimiza la aparición de poros, gracias a su capacidad exfoliante, y de verdad, que si es cierto, lo puedo comprobar, viene una loción matificante de día, les explico, por qué loción, las, las pieles grasas, no necesitan crema, necesitan, una loción ligera, que viene a sustituir, verdad, la, la crema, si usted primero quiere, como le dije, purificar su cutis, le recomendamos esta línea, y viene la crema de noche, equilibrante, que le van a ayudar, verdad, a, a matificar la, la piel del cutis, a reducir poros abiertos, si su piel presenta piel grasa, poros abiertos, es muy brillosa, y tiene los beneficios de hidratar, de suavizar, de matificar, de minimizar, poros, previene y reduce los niveles de grasa en la piel, entonces, usted tiene estos problemas de exceso de grasa, esta línea, bastante se las recomiendo, es para todo tipo de piel, perdón, para piel grasa y para toda edad, entonces, ahí la tienen, igual en oferta, continuamos con Optimals Even Out, el mes pasado, bueno, el mes pasado no, este que todavía no ha terminado, teníamos la línea completa de Even Out, además tuvimos una, una reunión bastante informativa y bonita, con Even Out, y con Bryce Sublime, dos líneas para, para cutis manchado, verdad, estuvo bastante bonita, aprendimos bastante, ¿cierto no Ale? Bastante, sí, interesante. Aprendimos la experiencia, verdad, de cada una, pero sin embargo, ninguna de las dos, dejan de ser, bastante buenas, este mes, con 35% de descuento, el tratamiento iluminador, anti manchas, esto viene siendo, a su izquierda, un suerito, verdad, para completar la línea, que si la compraste, es el mes pasado, puedes completarla, con el suero, para completar la línea facial, y también viene, esta loción hidratante, anti manchas, con factor de protector solar, 35, entonces, ahí tienen, estos dos también, para que los aprovechen, y completen, la línea, la línea, que estaba este mes, en oferta, es una línea, anti manchas, para toda edad, y para todo tipo, de piel, a cuidar, esa, ese cutis manchado, entonces, con esta, con esta línea, lo puedes lograr, seguimos, con, imagínense, el protector solar aquí, que les venía hablando, verdad, de la protección, del cutis, este protector solar, optimals, es bastante, pues bastante ligero, porque también tenemos, uno de Novej, que el de Novej, si es un poquito más, como se puede decir, ¿cuál es la palabra? Ale, más tecnología, o más avanzado, pero también, es un poquito, como más, es que este es como, más ligero, sí, porque todas las líneas, de Novej, es como la piedra, ajá, bueno, este, este protector solar, tiene, 30 de protección, ayuda a proteger, la piel de agresiones externas, minimiza el impacto, de las agresiones, del medio ambiente, y la contaminación, es muy importante esto, porque nosotros, pensamos que tal vez, solo el sol, nos va a dañar, y no, hay muchas agresiones, usted anda por la calle, y hay humo, hay el humo, de los carros, que esto, que lo otro, que la mascarilla, no la quitamos, no la ponemos, y que, bueno, en todo esto, nos ayudan las, los protectores, este, de Ori Flam, aparte de que ayuda, a combatir, o a proteger, contra los rayos, UVB, y UVA, lo dije bien, siempre se me hace un enredo, un enredo de palabras, ahí, y, vamos a ver, y también tiene, ayuda a combatir, también el, el envejecimiento prematuro, vea que bueno, que ahora los, los protectores solares, también nos ayuden, nos ayuden hasta en eso, entonces, ahí lo pueden agregar, igualmente a su rutina, a su rutina facial, a la parcita, tenemos una mascarilla, purificante de arcilla, Optimals, es bastante rica, vieras, si no la han utilizado, utilicenla, todos estos pluses, los pueden agregar, a sus líneas, a su rutina, perdón, a su rutina diaria, esta contiene, mezcla de ingredientes, naturales sueco, arcilla verde, coalín, ortiga blanca, bardana, que elimina, el exceso de grasa, impureza, sin resecar la piel, reduce brillos, desobstruye, los poros, y purifica la piel, dejándola fresca, matificada, y revitalizante, tal vez la podemos utilizar, una vez a la semana, ustedes pueden ahí, medir, de cómo tienen su cutis, sean, si mi cutis, está un poco graso, bueno, la puedo aplicar, lavo mi cutis, la aplico, y después continúo, con la niña, con la rutina, normal, entonces, también la pueden adquirir, en oferta, con 35% de descuento, y dale, y cuidar nuestra piel, ¿verdad? Continuamos ahí, Ale. Esta es una crema, espectacular, nos sirve, para el día, y la noche, es una crema, que podemos usar, este, a las dos horas, de la limpieza, cuando tenemos, una crema, que es de día, y, o sea, o para el día, y para la noche, también debemos usar, este, bloqueador, ¿verdad? Es muy importante, y no se nos puede olvidar, para nada, en ningún momento, el bloqueador, porque, el envejecimiento, prematuro, muchas veces, viene por la exposición, al sol, sin protección, entonces, y no es solamente, nuestro rostro, ¿verdad? también, en nuestro cuerpo, pero, este, esta crema, es, es realmente, buena, ella tiene un complejo, de, de belleza, eterna, ¿verdad? Algo de ingredientes, suecos, que nos ayudan, a proteger, la vida de las células, hemos estado hablando, un poco de eso, ¿verdad? De la vida de las células, entonces, este, vamos a tener, eh, una regeneración, sana, y también, este, vamos a tener una vida sana, de las células, que ya tenemos, y vamos a desacelerar, ese proceso, de envejecimiento, ya sea por el clima, o, por, este, algún factor, en nuestra piel, y, el elixir del daimon, es, de verdad, una fórmula, de micropordos de diamante, que nos van a ayudar, a tener la piel sana, hidratada, y, este, luminosa, ¿verdad? Que luzca, una piel joven, esta crema, vea, realmente, ahorita, digamos, nos cuesta, veintidós mil trescientos treinta, les aseguro, que se va a agotar, porque esta crema, es demasiado buena, y siempre, 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 se agota, ¿verdad? Nos va a ayudar, a reducir la línea de expresión, este, a mejorar la luminosidad, y nos va a dar, un efecto lifting, ¿verdad? Nos va a ayudar, a mantener todo ahí, en su lugar. Ale, ¿hmm? Entonces, no se acuerden, ustedes, si tuve la oportunidad, de haber estudiado un poquito, esta, esa crema, la Daimon, ajá, y, y para la que no cree, realmente, tiene polvo de diamante, sí, sí, eso es real, ajá, mira, yo estudié, este, unos videos ahí, y, y es real, que tiene polvo de diamante, este, esta crema, imagínese, cuánto costaría, esta crema, en el mercado, sí, no quiero saber, pero, igualmente, puedo decir que, o sea, si, si en la revista dice que trae, o sea, si el plan dice que trae polvo de diamantes, porque eso trae, entonces, y, la línea Pure Skin, es una línea súper, súper, para las personas, con problemas de acné, es una línea, súper completa, el mes pasado, habían tres productos, en oferta, este mes, tenemos el resto, de la línea en oferta, o en el mes de abril, y esta es una mascarilla, de carbón, este es, nos va a ayudar, a purificar, y eso es lo que nos va a ayudar a absorber, ¿verdad?, el exceso de la grasa, el carbón es bastante utilizado, y en el caso de nosotros, es carbón vegetal, ¿verdad?, este, y además, tiene extractos de piña, entonces, esta es una de esas mascarillas, que usted se pone, se seca, y luego se arranca, debemos de tener el cuidado, sí, de que sea una piel grasa, ¿verdad?, y la puede usar cualquiera, entonces, si usted en alguna ocasión, necesita, combatir como los puntitos negros, o, este, tiene muy bloqueados los poros, esta es perfecta, y sería bueno, que antes de usarla, ¿verdad?, usted tenga, obviamente, la piel limpia, pero también alguna gente, suele, digamos, abrirse los poros, con agüita caliente, o agüita tibia, o con un pañito, que esté, digamos, húmedo y caliente, para abrir los poros, y luego, colocarla, para poder, extraer más, toda la suciedad, y este mes, está hiper barata, además de que esta línea, yo creo que es muy, muy, muy accesible, y, aunque para piel madura, tenemos una línea para el acné, ¿verdad?, esta le sirve, principalmente a los adolescentes, o a las personas, ¿verdad?, jóvenes, que tienen ese problema, y estos son los demás productos, es tónico, limpiador, y, este, la loción matificante, es loción por la misma razón, que nos dijo antes, este, Sabrina, esta línea tiene extractos de granada, este, tiene extractos de guayaba, y tiene de papaya, estos ingredientes, nos van a ayudar, a, este, mantener, el, el, la grasa equilibrada en la piel, a limpiarla a profundidad, además, y eso nos va a mantener, a raya, y todo lo que se trata de los, de las espinillas, los granitos, y todo eso, ¿verdad?, contiene una tecnología, que se llama, detect, que lo que hace es, este, actuar, precisamente, en el lugar donde tenemos, las infecciones, y, este, detectar las bacterias, en la piel, ¿verdad?, para limpiarla a profundidad, y, por supuesto, el ácido salicílico, que se va a limpiar también, este, ahí, a profundidad, recordemos, que todas esas espinillas, y ustedes, ves que se hacen aquí, otra aquí, otra aquí, ese es un porro, que está infectado, tiene una bacteria, y si usted se lo travesea, se lo pasa a otro porro, que está abierto, y ahí empieza, ¿verdad?, toda esa cadena, entonces, este, la mejor solución, es tener la piel, súper limpia, cuando tenemos problemas, de espinillas, necesitamos, trabajar, directamente, en la limpieza, en primer lugar, Ale, yo quería, que hay un, ajá, un comentario, que, por Skin, que, hay gente que piensa, que les va a reciclar la piel, y no, no es una línea, que reseca la piel, como usted dijo, ayuda a equilibrar, el nivel de grasa, porque, si he tenido, bastante gente, que me ha preguntado, por qué han utilizado, tal vez, alguna otra línea comercial, que lo que hace, es hacer la piel, así como una nuez, ¿verdad?, como arrugarla, este, este, resecarla, pero esta línea, Pure Skin, no, para que estén, completamente seguros, ok, ahí le voy a agregar, a ese comentario suyo, que tengamos bien presente, que Oriflame, en Oriflame, somos expertos, en el cuidado de la piel, entonces, no vamos a usar, un producto, que nos va a, eliminar un problema, pero nos va a causar, otro, además, de que estamos usando, ingredientes naturales, que no, nos dañen la piel, ¿verdad?, para eso, esta línea, es con, absolutamente completa, tiene su exfoliante, su limpiador, su tónico, aquí tenemos, tiene dos mascarillas, diferentes, tiene también, el aceitito, como en la que vimos, de Novej, para secar, el gel, perdón, para secar la espinilla, directamente, y tenemos la loción, matificadora, ¿verdad?, que nos va a ayudar, la loción, no es a secar la piel, es a mantener, la grasa, eh, adecuada, que su piel necesita, a quitar el exceso, de la grasa, pero que la piel, se mantenga, hidratada, ¿verdad?, entonces, eso lo vamos, a, a tener ahí, siempre. Estos son accesorios, que vienen este mes, eh, de oferta, este es un reloj, eh, les puedo decir, que los accesorios, son súper buenos, yo, este, soy medio fiebre, ahí, para comprarme los accesorios, a veces, no los uso, por falta de tiempo, siempre ando en carrera, pero, este, sí les puedo decir, que los accesorios, son súper buenos, este, y, súper bonitos, yo debo tener, no sé cómo, no sé cuánto reloj tengo, mejor no les digo, porque son, siempre son súper baratos, entonces, vale la pena tener. Yo también tengo un reloj ahí, que, he comprado bastante, y recordarles, que estas, que estos, este, accesorios, son de, existencias limitadas, verdad, para que las aprovechen, al principio de mes. Exactamente. Bueno, y las fragancias, todo mundo también, verdad, hacer perfumería, es un arte, en Oriflán, tenemos, todas las clases, de perfume, que existe, o de aromas, que existe, verdad, este, ¿por qué digo esto? Bueno, porque algunos son, este, colonias, otros son perfume, otros son eau de perfume, tenemos eau de toilette, de acuerdo a esa calidad, es que usted, este, va a tener el aroma, la duración, y todo eso. Este perfume, es muy, muy rico, les puedo decir, que sí, es bastante rico, ahí estamos viendo, que es un perfume floral, amaderado, floral, afrutal, y amaderado, esas son las notas, digamos, que tiene el, el perfume, es exquisito, y vean, que barato, demasiado barato, chiquillos, para todos, si es que usted, se lo va a regalar, a la novia, a la esposa, como sea, a su mamá, a su hermana, a mí, este, o, sea que usted, se lo va a comprar, para usted, este es un perfume, vean que es un eau de perfume, es de las mejores, calidades que hay, en el mercado, y para nosotros, este mes, en nueve mil setecientos, es demasiado barato, y es demasiado rico, ya me lo embarré los dedos, es demasiado rico, y les quiero recordar, también, que el alcohol, que se utiliza, en los perfumes, de oriflán, es un alcohol, que este, viene de la destinación, de granos, y que lo hacemos nosotros mismos, entonces, no contienen parabenos, ni nada, por el estilo, tenemos más ofertas, en perfumes, así que, pues este mes, hay mucho, donde escoger, este Divine, es un eau de toilette, y es floral, frutal, y amaderado, también, vamos a ver, en mi gusto, me quedo con la infinita, tenemos el Bortofly, este es oriental, frutal, es como, un olor a vainilla, pero, es un eau de toilette, que también está, súper bacán, y, sigue ganando, para mí, el infinito, hoy voy a oler, a de todo, yo tengo, el Bortoflap, yo tengo este, si, es bastante rico, huele bastante, y, qué tal la duración, para que nos cuente, porque esta, es una eau de toilette, miren, es una ropa, ajá, queda perdura, sí, sí, me va, se pone un perfume, y como que uno, tiende a acostumbrarse al olor, entonces uno no se huele tanto, pero, digamos, si yo me lo pongo, y hay gente, voy a algún lado, o algo así, hay gente que me dice, qué rico perfume, entonces quiere decir, que vas, o sea, que, que suelta el olor, o sea, a veces uno se acostumbra, y entonces no lo huele, pero, la gente sí, recuerden que, el, el, el aroma siempre va a ser, como click con nuestro pH, entonces, no precisamente a todos, nos va a oler igual, por ahí, tengo una amiga, que un día se volvió, y me dijo, hasta con la mascarilla, lo huelo, o sea, tenía puesta la mascarilla, y olía el perfume, o sea, tiene que hacer buen click, con nosotros, para que huela siempre, cuéntenos, ahí en el chat, tal vez, cuál es su perfume, favorito, de Oriflame, Oriflame, cuál es el que has usado, o que está usando, y cómo le va con el perfume, para saber, este, este otro, es el de Clat, de Iclat, tenemos varios, varios perfumes, verdad, este, es, este, el Made Moist, y este, este, también viene, en un buen precio, la verdad, es que todos vienen, súper bien de precio, y este es floral, afrutado, este, y vamos a ver, pero voy a probar, del otro lado, este, este también está, súper, súper rico, de verdad que, si pudiera transmitirles, el olor, pero este también, se los recomiendo, este, está fresquito, así que, está bastante rico, y tenemos, The Women's Collection, estos dos en oferta, este, este mes, este, uno es, oriental, floral amaderado, el moradito, y, el otro, es más bien, floral, afrutado, entonces, ahí tienen una diferencia, uno es un poquito, más fuerte que el otro, dependiendo de su gusto, pueden usar cualquiera, de estos, dice Lorena, que ella, lo único que ha usado, es el Poses, y está de oferta, este mes, es el que sigue, Lore, salvada, yo creo que, todo mundo, su primer perfume, es el Poses, yo creo, porque el mío también, es el primero, ajá, yo la verdad, nunca lo he usado, la verdad, nunca lo he usado, voy a olerlo a ver, yo he usado muchos, y este otro, el de, el de, el de Women's Collection, si usted, si usted anda buscando, un aroma, totalmente oriental, ese morado, ese moradito, ese morado, sí, super, o sea, huele así como, no he ido, no he ido a China, pero, o sea, es, o sea, usted se pone eso, y, y es totalmente oriental, si no, yo no, ese no lo he usado tampoco, pero sí, sé que se vende muy bien, porque me lo han pedido bastante, y, este, este Poses también es famoso, tiene buen, buen aroma, este, y, vean que tiene el cedito de mayor fijación, eso es porque es un EOAS de perfume, entonces, es también de las mejores calidades que hay en el mercado, y vean que el precio es súper, súper accesible, ¿verdad? Y ese envase está muy, muy elegante y todo, así que para un regalo está divino, eso es para que escuchen los varones y le regalen a, a la novia, a la mamá, a la hermana. Esta Lucía también es una crema, es una, un aroma bastante rico, y, este, es refrescante también, y también se vende muchísimo, es un EOAS de toleta, entonces, es como para el uso diario, para cualquier uso, ¿verdad? si usted quiere, un, un, una fragancia suavecita, ahí como para, para después del baño, así Lucía, se las recomiendo para eso. Ahí para el uso del día, exactamente. en estos, lo que, bueno, eso, eso son, este, en spray, ¿verdad? Es un spray corporal, y es, este, de los mismos perfumes, entonces, por ejemplo, ahorita que Lorena nos decía, que ella usa el POSES, hay un spray corporal del POSES, y, les quiero contar que, hoy vi en un, en un, en un estado, eh, una recomendación de una señora, yo realmente no sé quién es ella, pero, este, dice que, estos, estos sprays se mantienen fríos, que ella nos utilizó durante la menopausia, porque, cuando ella le daba el sofoque, entonces, ella dice que se ponía el spray, aquí, y eso le refrescaba, y le da un buen aroma, y, bueno, es un spray, entonces, su duración no es tanto, digamos, en el aroma, entonces, así que, a tomarlo en cuenta, ahí ese tip, para, este, la comida. Y también, aprovechen, ¿verdad?, los sprays, porque se van, se van, entonces, aprovechenlos. Se agotan, siempre se agotan, súper rápido, entonces, tenemos que aprovecharlos, desde el principio, ¿verdad?, y no es algo que, a veces, este, digamos, tengamos ahí, así está, bueno, que también son, limitados, y no vienen siempre, entonces, hasta para un regalito, o sí, este, súper, aquí tengo otro comentario, que tengo en el face, dice que, a mí me encantan todos, dejan el olor en la ropa, después del lavado, son ricos, esa fue Chile, la que nos hizo ese comentario, así que, ya vamos, ya vamos viendo, este, cómo nos ha servido ahí, para todas. Acá de esta página, solo quiero mostrarles, que esa es una muestra, de este perfume, Lost in You, que va a venir, ¿verdad?, el perfume, entonces, este, para las que les gusta probar, primero, o que quieren, este, tal vez vender, les gusta tener la muestra, este es un, eh, vamos a ver, es un EOA de perfume, o sea, tiene alta concentración, y es de jengibre, peonia, y tonka, así que, si quieren tener la muestra, por ahí es, seguimos con los caballeros, también, siempre tienen, su fragancia, seguimos con Soul Focus, este, es de Watolette, o sea, es una colonia, refrescante, madera aromática, eh, mi esposo la ha utilizado, la ha tenido aquí, y es bastante refrescante, eh, he podido olerla, entonces, ahí también, la pueden encontrar en oferta, y, Iclan, verdad, antes vimos el Iclan, para mujer, y ahora vemos el del hombre, un estilo parisino, si queremos ir a París, verdad, este, remontarnos allá, dice que es una, EOA de toilet, igual, igual, una, una colonia, aromática, fresca, son dos colonias, refrescantes, o sea, que su fijación, o duración, va a durar más o menos, dos horas, hay que estarla retocando, seguimos con el precio, más bajo del año, en Glacier, igual, para caballero, una EOA de toilet, es una aromática, fresca, limón, geranio, y madera, con alta, concentración aromática, también la, la EO, tenido la oportunidad de olerla, y es bastante refrescante, bastante buena, entonces, ahí la ponen a adquirir, con 55% descuento, para los caballeros, viene una presentación, de 100 ml, continuamos, con poses, poses, es uno de los perfumes, que siempre, los hombres, andan detrás de ellos, esta pose, es, fresca, aromática, es una EOA de toilet, tiene una presentación, de 75 ml, igual, ahí la pueden adquirir, con 50% de descuento, continuamos, con, Jordani Goldman, esta es una, a madera, pues, se me, es una UA de toilet, esta colonia, es, ay, me gusta mucho, se la regalé a mi papá, por cierto, y es bastante, bastante, masculina, masculina, es bastante buena, seguimos con, Men's Collection, Dark Wood, esta es una, EOA de toilet, también, con una fijación, de dos horas, igual, hay que estarla retocando, todo, imagínense, que montón de perfumería, tenemos, verdad, para todos los gustos, estilos, sabores, colores, de todo, tenemos aquí, seguimos con, con los sprays, con los body sprays, ahí, si ustedes tienen la revista, a mano, pueden frotar, verdad, para, pero igualmente, he tenido la oportunidad, de olerlos, porque aquí, aquí en casa, hemos tenido, el rojo, es oriental fresca, y el azul, es una aromática fresca, entonces, son spray, verdad, como para después del baño, salir, retocar, igual, son refrescantes, con 45% de descuento, y seguimos, y entramos, con el cuidado del cuerpo, aquí tenemos, este, esta, limpiadora íntima, en este caso, esta, está recomendada, para 18, este, años o más, en esta, tenemos varias presentaciones, pero en este caso, tenemos, esta, que es de arándano, y, este, realmente, está, ginecológicamente, probado, toda la línea, de femineo, que es para nuestro, cuidado íntimo, es súper importante, nos va a ayudar, a mantener, el pH, balanceado, se las puedo recomendar, en cualquiera, de sus presentaciones, así que, aprovechamos, el precio, de descuento, de este mes, para el cabello, tenemos, este, aceitito de coco, es un aceite, verdad, de coco, recordemos, que la línea, Love Nature, es, este, orgánica, así que, es un extracto, realmente, o sea, que está, como les digo, espeso, tenemos que, sacarlo, y, este, calentarlo, verdad, para aplicarlo, de medios a puntas, y vamos a recuperar, este, el brillo, del cabello, y sobre todo, es para cabello seco, y dañado, verdad, si tienes el pelo, muy grasoso, pues, obviamente, que no lo vamos a utilizar, en este caso. De desodorantes, tenemos también, los Active, pero, en Rolón, en este caso, tenemos varias presentaciones, pero, en este caso, vienen estos dos, de presentación, uno es Fresh, que es el verdecito, y el otro es el Invisible, este, para no manchas, verdad, en realidad, creo que ninguno mancha, pero este es, especialmente, para eso, también tienen, la tecnología, Activos, que nos explicó, Sabrina, antes, y no contienen, alcohol, recomendados, realmente, para cualquier persona, inclusive, una persona, que sea, este, de vía sensible, porque yo lo utilizo. Seguimos, con esta loción, aclarante, es una cremita, para el cuerpo, que protege, hidrata al instante, hasta por 24 horas, esta cremita, contiene, vitamina E, vitamina B3, y glicerina, es bastante, pues, hidratante, también tiene ahí, un, este, como se dice, un, una característica, que ayuda, también, aclarar, el tono de la piel, ayudar, a que sea, un poco más uniforme, continuamos, aquí, Sabrina, un comercial, nos dice, Lorena, que el, el, el post, es muy rico, y Helen, nos está diciendo, que Lucía, es el que usa, la suegra de ella, y que, este, me gusta mucho, también, y, Helen nos dice, que ella utiliza, el My Little Garden, y Helen, Chaberry, utiliza, la Jordana, es la mejor, dice, que es súper rica, y duradera, qué, 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 qué buenas, yo, yo, en realidad, en realidad, utilizo tres, tres, ok, continuamos, con Baby O, esta línea, que salió nueva, hace poco, que es de, avena orgánica, sueca, su ingrediente principal, quiero, quiero recordarles, que esta línea, es para cero meses, en adelante, es para los bebés, para piel sensibles, ideal para ellos, verdad, en esa etapa, que uno dice, uy, bueno, qué les pongo, qué les unto, qué esto, qué el oso, para que su piel, no se reseque, qué el pañal, que se queman, bueno, entonces, en este catálogo, tenemos la línea Baby O, en 40% de descuento, esta línea, consta de un bálsamo, multipropósito, de una leche limpiadora, verdad, para limpiar la zona del pañal, o, o por esas zonas, un aceite corporal, que es bastante, eh, cómo se dice, ligero, o sea, absorbe rápidamente, y también la mamá lo puede usar, mientras está en gestación, o en el embarazo, verdad, eh, tiene un gel de ducha, para cuerpo, y para cabello, este gel, es cero lágrimas, y tenemos una crema, de antirrosaduras, entonces, ahí, me jení, sé qué completos, que estamos ahora, qué completo está nuestro, stop, verdad, porque ahora, ya abarcamos, desde los cero meses, en adelante, continuamos con, líneas de cuidado, de pies, esto es un tratamiento intensivo, fit up, advance, yo creo que todas tenemos también una crema para pies, cierto, no, chiquillas ahí, me dicen, todas tenemos algo para los pies, y en este caso vienen aquí, una mascarilla hidratante intensiva, un tratamiento reparador, un tratamiento reparador, en aceite, una loción hidratante intensiva, y una crema exfoliante profunda, esta línea, es recomendada, para esos pies, que verdaderamente, necesitan un tratamiento, que están resecos, que están agrietados, que tienen, como, resequedades, o callos, verdad, entonces, esta línea, es recomendada, para, tener unos pies, más saludables, y suaves, igual, la pueden encontrar en oferta, y seguimos, ¿vale? Bueno, ahora, para el cabello, esta es nuestra línea, de Hair X, que es Ultimate Repair, tiene acondicionador, shampoo, una máscara, que podemos hacernos, o una mascarilla, para, para el cabello, y este, estas, como nosotros, las llamamos acá, las gotitas, ¿verdad? Este es un tratamiento, para las puntas abiertas, este, todas las líneas, de Hair X, son, este, como una advance, ¿verdad? Un, un tratamiento, para el cabello, y este, esta nos va a ayudar, a reparar, los daños del sol, este, súper recomendada, y hay, este, de todo aquí, para, el cuidado del cabello, siguiendo, con el cuidado, de, este, los pies, que estábamos viendo, allá vimos, el igual, el Firat Advance, que, es, como tratamiento, para problemas específicos, de los pies, ¿verdad? Y aquí tenemos, el Firat Comfort, que es, como para el mantenimiento, diario, más bien, entonces, tenemos un exfoliante, este, que tiene, este, aceites, también, y tenemos, una crema, refrescante, para, durante, el día, tenemos, estos otros, accesorios, también, aquí, para caballero, al lado derecho, y este bolsito, que también, viene, en un buen precio, también, los bolsos, son, buenos, así que, también, se los puedo, recomendar, este, tenemos, estos labiales, de, On Color, esta es la línea, más económica, de maquillaje, estos son, súper, súper buenos, son labiales, mate, con unos colores, bastante intensos, este, se, súper, se ven súper bien, y vienen, en un precio, súper bueno, este mes, este, y los colores, están, súper, súper bonitos, realmente, nos va a quedar, este, el acabado mate, pero no ese mate, digamos, que la gente dice, es que no quiero, que se me quiebre, el labio, que se vea, verdad, y todo, con este labial, no vamos a tener, ese problema, es el acabado, el que va a quedar mate, pero no es, quiere decir, que nos va, a, este, resecar la piel, y tiene una duración media, para completar, la línea, de Optimal Seben Out, que estábamos viendo, antes, y que vimos, también, el mes de marzo, tenemos, también, esta es una crema, tratamiento, con color, entonces, si, si queremos, en algún momento, poner, una, una, utilizar una crema, que nos ayude, a tapar ciertas, imperfecciones, o la mancha, o no queremos utilizar, base, podemos utilizar esta, y esta tiene, un factor de protección solar, 20, y contiene, igual, toda la formulación, para el tratamiento, de las manchas, así, así que, esta, la podemos utilizar, perfectamente, estos labiales, son, matte también, pero, estos son, de Jordani Gold, verdad, entonces, ya aquí estamos, hablando de un poquito, este, más de, este, o avance, verdad, estos tienen, factor de protección solar, 15, también, los colores, son bastante intensos, colocárselo, es súper fácil, con ese aplicador, entonces, tenemos una mejora, ahí, o una forma, más fácil, de aplicarlo, y, este, este, tiene, aceite de argán, que nos va a ayudar, a regenerar, y a proteger la piel, del labio, que es una piel, más débil, verdad, y, este, esa cobertura, nos va a ser intensa, y mate, pero, como les dije antes, igual que el otro labial, no quiere decir, que nos va, a resecar el labio, si no es el acabado, del labial, el que nos va a quedar mate, verdad, y súper importante, que tiene protección solar, tenemos este mes, esta base, de Jordani Gold, en oferta, la, la línea, o las líneas, de Jordani Gold, son también, las mejores, que tenemos, esta es una, base, que tiene un factor, de protección solar, 7, pero, lo esencial, que tiene esta base, es que, es para piel, grasa, y nos va a ayudar, a matificar, la piel, no, vamos a necesitar, utilizar, este, polvos, sino, que ella, nos va a servir, de polvo, y de base, al mismo tiempo, nos va a dar, una cobertura, alta, y, este, nos va a ayudar, a, obviamente, a cubrir, los signos, de, de la edad, de la fatiga, recordemos, que es Jordani Gold, verdad, así que, no hay mucho, que decir con ella, por la calidad, verdad, de Jordani Gold, estos, estos, esmaltes, son, con gel, el negrito, que vemos ahí, es el que hace, el efecto, de la, de la, secadora, esa, donde uno mete, los, lo, las manos, verdad, cuando está, donde una, una persona, profesional, para pintar, las uñas, así que, si queremos, un acabado, con este, lo vamos a tener, y, realmente, después, no es tan difícil, de quitarlo, además, nos va a durar, bastante, yo, por ejemplo, casi que, ninguno, me dura, porque tengo, un poco, pero, sus, las uñas, pero, con este, me fue, súper bien, haciendo, las cosas, de la casa, y todo eso, y, este, lo podemos, utilizar, sin lámpara, es bastante, duradero, los estudos, se me cortó ahí, me escucha, sí, ahora sí, se la escucha, sí, que estos esmaltes, son bastante duraderos, los puedo reafirmar, tenemos el delineador, para ojos, estilo jumbo, y, para la que guste, es el delineador, Esta parte, es un arte, definitivamente, es un arte, entonces, ahí lo pueden encontrar, con 35% descuento, y, ahí viene, una partecita, donde nos guía, cómo podemos, hacernos el delineado, diferentes tipos, de delineado, también, en los, en los especializados, de maquillaje, la cosmetóloga, nos enseña, cómo utilizarlos, y, ella se hace, ahí un automaquillaje, entonces, es bien carga, muy chido, porque aprendemos, bastante, continuamos, con las máscaras, de Edwan, a mí me gusta mucho, la máscara, para pestañas, Lash Extension, porque, este, el cepillo, es curvo, entonces, como que me agarra, todo, verdad, toda la, toda la pestaña, y me gusta bastante, por eso, también tenemos, máscara para pestañas, doble efecto, que ahí tiene, es dos en uno, tiene uno, como para, como para, peinarlas, darles ahí, como el primer inicio, y el otro, para retocar, y darles ese realce, y alargue, que todas buscamos, entonces, es dos en uno, para que lo aprovechen, las dos máscaras, son black, verdad, son negras, después, continuamos, con, este, el endurecedor, de uñas, para las que tengan, hay unas uñas, quebradizas, este endurecedor, lo podemos utilizar, con las uñas limpias, ojalá, verdad, porque es un tratamiento, lo podemos aplicar, una, o dos veces, a la semana, él da ahí, como un toque de brillito, es, es nuevo, pues ahí, para que lo tengan en cuenta, sabrina, porque ayudaron, en este, les quiero contar, esa foto, de las uñas, quebradizas, a la vez, había sucedido, exactamente eso, que la uña, se me abría, a la mitad, este es un producto, nuevo, pero, porque, es de enoado, era, como dice, y es una fórmula, avanzada, pero ya habíamos, tenido uno, entonces, este no es solamente, un endurecedor, sino que es un tratamiento, y a mí, me funcionó, a la perfección, yo tengo las uñas, y no lo voy a pasar, y, pero este, además, tiene calcio, y como usted dice, la uña limpia, tal vez, si usted pinta después, pues, ya lo puso encima, pero deje que el tratamiento, su uña, lo absorba primero, muy importante. De este balsamito, un día de estos, me preguntaron, por cierto, por el bálsamo, que teníamos antes, no sé si se acuerdan, que era un gloss, se llamaba, este, era parecido a este, este nos ayuda a engrosar, el labio, este, ya lo hemos probado en eso, y era súper, súper bueno, este nos va a hidratar, tiene extracto de algas marinas, para, para la hidratación del labio, este, y tiene péptido, péptido, perdón, voluminizador, que es el que nos va a ayudar, a engrosar el labio, pero súper, súper, súper importante, chicas, que tiene, este, factor de protección solar 15, además tiene ácido hialurónico, eso nos ayuda con el envejecimiento, ¿verdad? Todo el mundo anda buscando ácido hialurónico, y aquí lo tenemos, este, en, en este producto, y este mes, viene de oferta, nos cuesta bastante, barato, y, este, les digo que, es una buenísima tecnología, porque este viene mejorado, con todos esos ingredientes, que estamos hablando, pero ya este, lo hemos tenido, y funcionaba súper bien, estos tratamientos de la alaceta, este, se llaman de la alaceta, porque son tratamientos, que tienen beneficios, o que, este, nos ayudan de, de, de la alaceta, exactamente, esa es, es hidratante, este, y, nos va a ayudar, en todos esos aspectos, que podemos ver ahí, en la revista, viene en dos colores solamente, porque no es una súper cobertura, como una base, este, en realidad, es un tratamiento, lo podemos usar en el día, tiene factor de protección solar, 30, es bastante alto, así que, nos va a ayudar, este, con la protección, este, contra el sol, ¿verdad? y, este, nos va a ayudar también, a hidratar la piel, no es comidogénico, eso quiere decir, que no nos va a obstruir los poros, este, así que, es para un uso diario, si usted va a ir a la playa, o a la piscina, o algo así, y quiere, igual, cubrirse un poco la piel, este, es perfecto para eso, y, este, tenemos de oferta, también la base Iluskin, esta es una base para piel, este, seca más bien, ¿verdad? es nuestra, perdón, sí, es la Iluskin, es la Aqua Box, este, y, nos va a dar una buena cobertura, pero, nos va a ayudar a hidratar la piel, que esa es otra parte, ¿verdad? para las pieles secas, es súper importante, tener la piel hidratada, a veces, no nos gusta, tal vez, el maquillaje en la piel seca, porque pensamos que nos va, a dañar la piel, pero es, cualquier base de Oriflán, es prácticamente un tratamiento, entonces, este, esta está pensada precisamente, en ese tipo de piel, y tiene un factor de protección 20, súper importante, ¿verdad? para cualquier tipo de piel, es súper importante, bueno, estas son todas las ofertas, que tenemos, en el mes de, abril, así que, recordarles, aprovechar esas ofertas, este, Helen, me está preguntando, que si esta trabaja, como una prebase, si yo la puedo usar, como prebase, la de la A la Z, estamos hablando, ¿verdad? Esa la puedo usar, como prebase, y también, el bloqueador, este, de Optimas, que habló antes, Sabrina, ese también lo puedo usar, como prebase, entonces, este, imagínese, con esa protección solar, que tiene la A la Z, es un tratamiento, este, y además, la voy a usar, doble propósito, porque la voy a usar, como prebase, le brinda, un poquito de color, exacto, bueno, tenemos tres rifas, para el día de hoy, vamos a ver, si Sabrina ya tiene, listos, todos los papelitos, nos vamos a ver, quién, se ganó la rifita, el día de hoy, quién se la va a ganar, más bien, este, ahí está Sabrina, preparándonos, pero, este, bueno, mientras, usted también puede, hacernos las consultas, vamos a ver, si hay alguna otra consulta, por aquí, en el, en el Facebook, que no tengo, vamos a ver, sí, por ahorita, no tengo consultas, por ahí, si ustedes tienen, alguna consulta, bueno, igual nos pueden, este, estar hablando, ¿verdad? Por el chat, o en estos días, nos pueden estar preguntando, les quiero recordar, también, que mañana, el cierre, bueno, las oficinas, de Irland, cierran, a las 12, y el cierre, va a ser a las 3 de la tarde, en cuanto al sistema, entonces, si usted todavía, tiene que pedir algo de marzo, tiene que ser antes de las 3 de la tarde, y también le aconsejo, si no ha cancelado su factura, que lo haga en la mañana, para que no tenga ningún problema, con el sistema, y pueda ser, pedido el jueves, sin ningún problema, pues, podemos hacer pedido, de abril, a primera hora, yo mientras que estaba aquí, este, este lanzamiento, de una vez, estaba listando, mi pedido, para saber, bueno, ya tengo aquí listos, todos los papelitos, si no hay más, se me durmió, la que siempre saca, los papelitos, pero bueno, no importa, voy a sacar, estoy aquí moviéndolo, no sé si se ve bien, son 3 ganadoras, verdad, ok, vamos a empezar, con la primera, Hazel, opa, Hazel, felicidades, vamos a anotarla, vea lo que tengo, aquí en la mano, para que quede ahí, si queden actas, quien se ganó este, esmalte, un esmalte, de agua, número 2, para el número 2, vamos a decirlo antes, para que no, el número 2, lo que se va a ganar, es un corrector, de ojeras, ok, Adriana, Adri, Adri, se ganó, ese corrector, de ojeras, entonces, ahí lo vamos a anotar, bueno, ahí, este, Sabrina, la experta, en eso, y por último, tengo este labial, para otra visita, vamos a ver, si me da la oportunidad, hoy, aquí, aquí, lo movemos, lo movemos, doña Shirley, doña Shirley, pues, se ganó, este labial, the one, que es de los, color stylist, ultimate lipstick, que quería un labial, ajá, bueno, ella lo tiene, entonces, Dios se lo mandó, en la visita, este, bueno, buenas noches, mañana se lo, porque ese va directo, para Golfito, ok, ese va de viaje, entonces, con otros, premios que tienen, por ahí, verdad, bueno, chicas, buenas noches, bendiciones, eh, que Dios las, las bendiga, las acompañe, que pasen una, súper buena semana, y recuerden que el pedido, se puede hacer el jueves, a primera hora, así que cualquier cosita, nos manda un mensaje. Sí, chiquillas, buenas noches, qué bueno, que pudieron conectarse, este, bueno, como les dice Alejandra, desde el jueves, pueden hacer su pedido, si no han cancelado, hágalo, para que no les, no les coja tarde, verdad, y tampoco cierren el sistema, y todas, tengan una bonita, semana santa, si es que van a vacacionar, y todo esto, verdad, este, que estacen, y buenas noches, gracias por estar con nosotros. Chao. Chao, buenas noches. Chao. 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 Chao.